¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión de lo mejor de internet acá en Ufronoticias, desde el Museo Regional de la Araucanía, construido en 1924 y que desde marzo hasta siempre tendrá entrada gratuita para todos los que quieran conocerlo. Desde acá comenzamos entonces a revisar las tendencias de internet y los virales de las redes sociales, como este, una producción de cut.com donde muestra la evolución de la belleza en 100 años y en esta edición estamos viendo la producción de los looks de la mujer coreana que van desde 1910 hasta el año 2010. El video es llamado 100 años de belleza y en esta evolución se puede ver incluso cómo se divide Corea del Sur y Corea del Norte y el contraste que se produce en la ropa de vestir como salta a la vista. Cambiando de tema, una de las series de televisión que está de moda actualmente es The Walking Dead, donde muestra la historia de un grupo de supervivientes que están en un mundo infestado de zombies. Es por eso que esta producción ha llamado la atención de los fanáticos, ya que un canal de YouTube llamado Cinefix publicó este video donde se muestra el resumen de la primera y segunda temporada pero con gráficas de 8-bit, como si se tratara de un juego de video de los años 80. Pasemos ahora a revisar otra noticia que se estuvo compartiendo en diferentes portales de internet por lo impactante de sus imágenes. Se trata de este avión que está caracterizado con la forma de un submarino de forma de tiburón inspirado en las aventuras de Tintín, el famoso periodista que protagonizó una de las más influyentes tiras cómicas europeas del siglo XX. Un homenaje a la obra del belga George Remy, más conocido como Gerguet. La empresa Brussels Airlines y el museo Monsonar adornaron este avión modelo Airbus A320 que nos deja ver a Tintín junto a su mascota Milú al mando de un submarino en forma de un tiburón negro, muy utilizado en la serie de televisión. Un trabajo que demoró 1500 horas. Esta semana el Airbus 320 hizo su primer vuelo con destino a Bélgica, bajo el eslogan te llevamos al hogar de Tintín. Para finalizar esta sección de lo mejor de internet, nos dejamos ahora con un tráiler de la última película de Adam Sandler, Pixels. La historia gira en torno a una invasión extraterrestre pero protagonizada por personajes de videojuegos de los años 70 y 80, o sea, personajes creados con pixeles. Una curiosa historia que podremos ver en los cines nacionales próximamente. Con estas imágenes nos despedimos y nos volvemos a encontrar la próxima semana en una nueva edición de lo mejor de internet.